La crisis y el desahucio de su casa obligaron a esta familia de Leganés a dormir en la calle. Muy muy mal, la calle muy mal. Y además con este frío no se puede ir. Ahora pueden resguardarse de las bajas temperaturas gracias a la apertura de un centro habilitado por el Ayuntamiento de Leganés y la Cruz Roja para ayudar a familias sin recursos durante los meses más fríos. Hemos duplicado la atención que el año 2012 hicimos a las personas que acudían a nosotros. Nos encontramos en uno de los dormitorios de caballero de este centro que funciona también como albergue de 8 y media de la tarde a 8 de la mañana. Además este centro cuenta con 26 camas y 4 de ellas son exclusivamente para mujeres. Yo mi hija aquí y yo aquí. Gracias a esto de verdad que pasamos unas horitas bien. Además de pasar la noche, aquí pueden asearse, desayunar y cenar. Ensalada de primero y pescado de segundo. El centro permanecerá abierto como albergue hasta el mes de abril, aunque la intención de Cruz Roja es que continúe abierto como centro de día.